Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos este es el homenaje de Charles Leclerc al difunto Jus Fianchi para este Gran Premio de Japón y bueno, como sabemos el piloto monegasco Charles Leclerc quiso tener un bonito gesto con Jus Fianchi en el décimo aniversario de su accidente fatal que ocurrió precisamente en el Gran Premio de Japón de hace 10 años o sea, del que ocurrió hace 10 años en el mismo circuito donde se va a correr ahora en Suzuka y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Charles Leclerc va a usar un casco especial para este fin de semana y bueno, el diseño rinde honores a Jus Fianchi que fue piloto oficial de Fórmula 1 y bueno, como motivo del décimo aniversario de su accidente mortal en Suzuka el piloto monegasco quiso tener un emotivo gesto para recordar a su gran amigo y bueno, como sabemos las familias tanto de Leclerc como Fianchi siempre tuvieron un vehículo especial ambos pilotos se llevaban tan solo 10 años y bueno, para el piloto monegasco Fianchi fue como un verdadero padrino en su trayectoria en el karting y bueno, el piloto oficial de Marussia fue protegido a Skudder Ferrari y le preveía un gran futuro luego del fallecimiento Leclerc alcanzó la Fórmula 1 y más tarde fichó por la marca automotriz de Maraneles bueno, señaló que fue un momento bastante emotivo para él porque desea honrar los colores que Fianchi no tuvo tiempo para vestir y bueno, emitió un comunicado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales explicando los motivos de su casco especial y bueno, memoria de una persona muy especial para mí este año se cumplen 10 años desde que perdimos a Jules aquí en Japón tantos recuerdos juntos que nunca jamás lo olvidaré te extraño y haré todo lo posible para llevar ese casco al escalón más alto del podio el domingo bueno, otros pilotos como por ejemplo el compatriota francés del fallecido Bianchi, o sea Pierre Gasly dejó también unas bonitas palabras y bueno siempre será recordado por quien fue obviamente como piloto pero también como ser humano fue extremadamente amable fue un ejemplo para muchos pilotos pero especialmente en Francia recuerdo cuando estábamos en el equipo francés todos los pilotos jóvenes como Antoine, o sea Antoine Hubert Antoine Hubert, Esteban Ocon y muchos otros pilotos que obviamente lo considerábamos como la próxima novedad de la Fórmula 1 porque todos creo están de acuerdo en que eventualmente llegaría Ferrari y eso es lo que aseguró para sentenciar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao un saludo